A mí me llaman Edo, otros me dicen Lalo, ahora vuelvo nuevamente por otros cuatro años, viajé por todo el mundo, invirtió a un traficante, gobernaré con mis amigos, los mismos de antes, o menos. Tapa la caga la concerta, estapa la caga la concerta, estapa la caga la concerta, la concerta caco. Bowen, 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 hola.